Se revela que un ex integrante de Caifanes tiene cáncer. El grupo de rock conformado por Saúl Hernández, Alejandro Markovic, Sabo Ramo y Alfonso André, ha declarado recientemente que uno de estos integrantes está pasando por una difícil situación. Alejandro Markovic, el ex guitarrista de Caifanes, es lamentablemente la persona que se encuentra debatiendo una pelea contra el cáncer de próstata y cabe mencionar que Markovic se unió al grupo en 1989 y fue debido a unos problemas con Saúl Hernández lo que lo llevó a abandonar el grupo. Por otro lado, la agrupación extendió su apoyo al guitarrista, el cual se espera que salga victorioso de este mal que lo aqueja y por el momento Alejandro no ha hecho alguna declaración al respecto. Cuéntanos, ¿aún escuchas a Caifanes? Haznoslo saber en los comentarios. Además, no olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!